En el año 1985 y con poco más de 30 años, el neoyorquino Tommy Hilfiger creó su propia línea de ropa, dando vida a uno de los grandes imperios de la moda estadounidense. Al celebrar su cumpleaños número 70, Tommy sigue siendo uno de los diseñadores más consolidados en la industria de la moda. Descendiente de una familia irlandesa, Thomas Jacob Hilfiger, nacido en Nueva York en el año 1951, siempre tuvo claro su camino, uno que comenzó siendo un adolescente cuando empezó a trabajar como distribuidor de ropa hippie para posteriormente hacerlo en la firma Yordache, donde permanecería hasta aproximarse el lanzamiento de su propia línea homónima en 1985. Él se ha adueñado de un estilo, el estilo americano y de tres colores que ha hecho suyos, el de la bandera norteamericana. Su emporio cuenta también con perfumes, líneas infantiles y todo tipo de accesorios, además de contar con embajadores como el jugador de tenis Rafa Nadal, que nos dejó sin aliento en el año 2015 en aquella campaña en la que se convirtió en la imagen global de sus colecciones de ropa interior. Han pasado 30 años de sus inicios y el diseñador, para quien la moda siempre ha sido sinónimo de diversión, sigue evolucionando, un creativo que se ha sumado a los retos digitales que hoy en día son la nueva forma de expresión en la industria. Recientemente presentó la colección Jeans Redesign, en la que se suma a las iniciativas de realizar moda sostenible y circular. Es así como el diseñador apoya la moda ética y las formas de producción que minimizan la generación de residuos, todo con el fin de cuidar a nuestro planeta. A sus 70 años celebramos la vida de Tommy Hilfiger, el diseñador que creó un imperio con 150 dólares. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?